Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes Géminis, Libra y Escorpión, y sus números mágicos 05, 21 y 37. Hoy es 25 de agosto. Las cartas del Tado que van a estar dominando completamente esta semana son la carta del sol, la del clima, que se visualiza tres huracanes muy fuertes ya en estos días. Uno que sí va a poder entrar al Golfo y va a ir directo a Texas y Tamaulipas, Monterrey, al norte del país. Otro más que va a pasar Puerto Rico, Cuba, Florida y Nuevo Orleans. Y un tercero más que se visualiza para mediados de septiembre o principios de septiembre, categoría casi 5 o 6, fuertísimo. Hay que estar muy prevenidos. En el Pacífico también, muchos huracanes y muchas tormentas. Sobre todo, van a seguir azotando el clima y se visualizan más sismos. O sea, el sismo en California de 6.1, vamos a seguir temblando. En parte de México, 5.9 o 6.4. Y en Chile y Ecuador, 7.1. Pero sin consecuencias graves, nada más el puro susto. Pero esta carta me indica que el clima sigue azotando al ser humano en todo el mundo. Volcanes, sismos, todo lo que se pueden imaginar. Pero hay otra carta más. La carta El As de Espadas. Que esta carta me dice que el equipo del Barcelona la está pasando mal y la va a pasar peor. Se va definitivamente Leo Messi del equipo para el Inter o la Juventus. Luego Messi ya no quiere estar en el Barcelona. Y el equipo va a seguir todavía con esas energías negativas de estar perdiendo. Y poderse levantar para ser otra vez uno de los más grandes en la historia del fútbol. Pero se le visualizan todavía cosas muy terribles del equipo del Barcelona. Una carta más. La carta de la muerte. La carta me dice que el expresidente Peña Nieto lo está rodeando. La muerte, hubo un atentado contra él. Definitivamente hay gente muy poderosa en el mundo entero que no lo quiere dejar vivo para que no declare. Para que no diga nada. Para que las cosas se queden tranquilas. Así es señores. Hay una carta muy fuerte detrás del presidente que tiene que cuidarse. Se tiene que proteger. Porque los atentados detrás del presidente Peña Nieto pueden suceder en los últimos días o principios del mes de septiembre. Que ya no se le visualiza la relación con la mexicana, con la de San Luis. Ya se ve que está solo en España. Así que el expresidente Peña Nieto le rondea la carta de la muerte. Tiene que tener todo el cuidado del mundo. Pero hay una carta más. La carta del horcado. Esta me dice que el presidente Donald Trump, así está como la carta. Horcado y acorralado. Que no lo quieren dejar ganar. Sobre todo el país de China. El presidente de China que no lo quiere otra vez sentado en la presidencia. Y que va a hacer una campaña mediática contra él en las elecciones. Pero el presidente Donald Trump también no se quiere dejar. Va a utilizar otra vez la campaña contra los paisanos, contra los mexicanos y contra los latinos. Para poderse reelegir. Pero le va a faltar tiempo. Definitivamente la carta del horcado le sigue pasando al presidente Donald Trump un complot contra él. Para que no llegue a la presidencia. Y manifestaciones todavía más fuertes contra el presidente Trump por el racismo. Por las medidas que está tomando contra la pandemia. Y sobre todo que la vacuna no la pudo sacar a tiempo como el presidente de China y el presidente de Rusia. Así que las cosas no están fáciles para el presidente Donald Trump. Así es amigos. Estas son las previsiones de Mono Evidente para esta semana.